Déjame decirle a las chiquillas buenas noches, las quiero felicitar, vienen tan lindas, están arregladas igual que están a puestos los caballeros. Pero ayer se pusieron ropa deportiva e hicimos un tremendo vértigo en la calle. Vamos a ver. Bienvenidos a Vértigo en la calle. En esta oportunidad las parejas son Marisela Santibáñez con Roberto Condor Rojas. La pareja 2 la integran Luis Nieco y Yamna Lobos y la número 3, Titi García Huidobro con el pollo. José Alfredo Fuentes, les recuerdo que los dos integrantes de la pareja ganadora se llevan la tarjeta Jumbo Más con 500 mil pesos para comprar lo que quieran en Jumbo, Easy, Santa Isabel y Las Brisas. Atentos, en la primera prueba deben entrar a una sala donde se esté desarrollando una clase en un instituto o una universidad y deben convencer al profesor que haga el grito CHI con todos sus alumnos. Para ayudar al profe le vamos a prestar un megáfono, pero ojo, deben gritar todos los alumnos. Terminada esta prueba, recibirán un llamado con nuevas instrucciones. Suelta a las tres parejas y disfruten. Vértigo en la calle. Grande, grande, vamos. Venga, grande, grande. Venga, grande. Venga, grande. Venga, grande. Aquí, por último, cabrón. Venga, sigue, 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 sigue. Me sigue haciendo esta maldiencia. Pero oye, que corre rico al pollo. Necesito un curso, chiquillos, por favor. ¿Me voy a tomar esto? Es un profesor. Es un profesor. Oye, por favor, Andadora, andamos a una prueba con vértigo. Un curso para que griten un CHI. Una prueba para ganar una... En clase. Oye, estamos haciendo una prueba con el vértigo. ¿Dónde están haciendo clases en este momento? No hay nadie. ¿Están en clase? Hay alguien en clase. No, no hay nadie. Perdón, perdón. Hola, hola, ¿cómo estás? No, no, un segundito. Necesito, vos, rápido, para que me vayan a vértigo. Que me hagan un CHI. Que los chiquillos contesten. Ya. Toma, toma, toma. Todos contesten, por favor, chiquillos. Vamos. ¿CHI? Sí. ¿CHI? ¡Lé! 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 ¡Viva la mujer! Profesora. Me necesitamos que nos colpele pa' vértigo. Solamente un grito de chile, no más. A repósito, ¿no? Por favor. Si me aprueba el vértigo. Arriba la mesa. Solo siga. Ya. ¡CHI! ¡Lé! ¡Lé! ¡CHI! ¡Lé! 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 Ojo. Ahora deben encontrar a tres hombres que usen corbata y pintarles en la cara la bandera chilena completa, con estrella y todo. Igual que los fanáticos del estadio. ¡Suerte! Me gustó. Señor, por favor, no mueves la bandera chilena en la cara. ¡No! ¡Se nos sacamos el tiro! ¡Para acá para la mesa! ¡Acá hay mucho! ¡Ahí hay una! ¿Dónde? ¡Usted trae buen humor! ¡Mira la niña linda que tengo acá! ¡No tengo buen humor! ¡No tiene buen humor! ¡No puede! ¡Tú, tú, tú! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Necesito pintarte la cara con la ché y el chile por una prueba que estamos haciendo. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Señores, muy bien querido, por favor, por favor. Voy a ir con nosotros. Un juegue que va a la tele. ¿Le puedo pintar la carita? No. ¿La bandera chilena? ¿Se la sacamos al tiro? ¡Con funerales! ¿Qué tiene que ser con corbata? ¡Ah! Si yo fui actriz, pintaba carita cuando era chica como... ¡Amigo mío! ¡Hola! ¡No! ¡Ya está! ¡Vamos a empezar! ¡Una ayuda! ¡No tengo corbata! ¡Hola! Es para el programa Vértigo que estamos ayudando a una institución de beneficencia. Tenemos que entrar a una persona con corbata y le hago una costumita de hacer la bandera chilena para que gane chile hoy día. ¿Puede ser? Te la sacamos al tiro con crema. ¿Sí? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no habla, amigo! ¡No habla! ¡Amigo! ¡Me pido un favor! ¡Puta ayuda! ¡No estoy con corbata! ¡Es solamente una pinta de chile nomás! ¡Ahí está la estrella! ¡Ahí está la estrella! ¡Ahí está la estrella! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Tranquilo. Si no, no debemos hacer nada. Tenemos que hacer una prueba súper fácil, súper sencilla. Pintarte una banderita aquí en la... ¿Te dices? En la cara, por favor. ¿Sí? Absolutamente. ¡Ahí sale todo con agüita! Ya, ya. Azul primero. O rojo. ¿Qué sabe? Azul. Azul, muy bien. ¡Puta cuánto te pasaste! Señor, ¿no podemos molestar el tono rojo? Ayúdanos. 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 ¡Ayúdanos! Pero son unas rayitas. ¡Puta! Lo saqué ahí. ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Esa está más grande! ¡Ya! Se la saca un poquito un poquito. Pero no se demora nadie. Toma. ¡Ayúdanos! La otra mano. Chile necesita estar feliz. Un poquito. Por el corto. Un poquito, no. Por el corto. Por el corto. Ya, pero que tenga rojo, una cuella azul. ¿Y el azul? Azul. ¿No tenemos azul? ¡Uy! ¡Los lunes ya cooperamos! Un poquito. Un poquito. Un mensaje. ¿Cuál es Lidia? Perdón. No lo molestamos con su transacción bursátil. Tenemos que pintarle una banderita chilena a una persona en la cara. Y le pasamos después todos los implementos para que se lo saquen. ¿Por qué no fregaron, ah? No, no es que lo viste. ¿Por qué? ¿Puede limpiar la cara? No, sí, mira. Aquí con mi bolera te la limpiamos. ¿Te voy a la pena? Sí, claro. Con mi bolera se la limpia. Ya. Ahí está la estrella, señores. Ya. No es así, pero bueno. Ya. ¡No importa con el color! Pásale algo, Flavio. Pásale algo para que se limpe la cara. Rojo abajo. Ahí sí. Ahí está la estrella. Ahí está.